Esto es lo que no nos dicen en la iglesia sobre Satanás. Él no es tan malo como no lo pintan, es diez mil veces peor. Hay algo que nosotros no alcanzamos a entender sobre Lucifer, o más bien no alcanzamos a dimensionar correctamente, y es que él fue creado como el ángel supremo. En grandeza, jerarquía y poder eran Dios Padre, Dios Hijo y Lucifer. Las capacidades intelectuales de Satanás han sido las más grandes jamás creadas después del Señor. Por esto fue que tuvo la habilidad de poder engañar a la tercera parte de las huestes celestiales, con una astucia jamás antes vista en el cielo. Y la estrategia que utilizó con los ángeles es la misma que siempre ha utilizado con nosotros. Y es usar un 90% de verdad con un pequeño 10% de mentira. De esta manera, él siempre logra que la gente se desvíe sin darse cuenta. Déjame te muestro. ¿Qué pasa? Yo confío mucho en Dios. Y yo le dije, Diosito, ayúdame en esto, porque no quería sentir que estaba haciendo algo malo. Yo dije, al final esto de forma negativa me va a repercutir a mí, a más nadie. Y nada, confié. Me acuerdo que lo publiqué, tengo OnlyFans, un 23 de diciembre. Así mismo, como esta pobre mujer, que está completamente convencida de que Dios la está bendiciendo en su profesión, y que ella anda de la mano de Dios, exactamente igual andamos nosotros por la vida, creyendo que porque pertenecemos a una iglesia y fuimos bautizados, o porque no le hacemos daño a nadie y nos robamos, nos matamos, o porque buscamos a Dios de vez en cuando, somos buenas personas y ya tenemos el cielo ganado. Pero adivina qué, estamos justo donde Él nos quiere, haciendo lo que mejor sabemos hacer, lo que Él nos enseñó desde niños, autojustificándonos, adormeciendo nuestras conciencias con frases como, somos humanos, es normal que pequeemos, que reemos, estamos hechos para eso. No pasa nada, pero sí pasa. La reprensión del pecado despierta aún el espíritu de odio y resistencia. Cuando los mensajeros que Dios envía para amonestar, tocan a la conciencia, Satanás induce a los hombres a que se justifiquen, y a que busquen la simpatía de otros en su camino de pecado. En lugar de enmendar sus errores, despiertan la indignación contra el que los reprende. Recuerda esto, buscar a Dios intermitentemente es igual a nada. Buscar a Dios a mi manera es igual a nada. Pertenecer a una religión y no reflejar el carácter de Cristo en cada uno de mis comportamientos y conductas es igual a nada. El Señor viene pronto por segunda vez, pero no viene por una religión, no viene por una doctrina, no viene por personas que piensan positivamente acerca de Él. viene por un pueblo con un corazón conforme al de Él. viene por esas personas que luchan todos los días contra sí mismas para reflejar el carácter de Cristo. Mi querido amigo, yo soy el primero que tiene que luchar contra sí mismo todos los días, pero es importante que no nos dejemos engañar de Satanás sobre el estado realidad de quienes somos. Ejercitemos cada día la autoexaminación de nuestros comportamientos, y sobre todo, busquemos ser coherentes con nuestra fe. Este video está basado en el capítulo 30 del libro El Conflicto de los Siglos, de Elena G. White. Personalmente creo que es un libro de estudio que todos deberíamos tener. Si tú estás en Colombia y quieres una copia completamente gratis, yo te la puedo hacer llegar. Lo único que tienes que hacer es pagar el envío hasta tu casa. Escribe la palabra Elena en los comentarios y te voy a hacer llegar toda la información.